En el reportero Steven, para transmisora Quindío, nos encontramos hoy con el representante de la Cámara, Atilano Alonso Giraldo, por el departamento del Quindío, el cual nos va a dar su punto de vista muy detallado sobre el proceso de paz, todo lo que se está viviendo en La Habana, esta firma, la cual para todos los colombianos es un gran avance en el tema de la paz. Ingeniero, el punto de vista para estas cámaras de transmisora Quindío y todas estas personas que nos están viendo. Saludo cordial a todos. Decirle que como colombiano, como quindiano, como congresista, muy contento, muy animado, lleno de esperanza, de muchas ilusiones, por fin, después de tantos años, se firma el cese definitivo al fuego. Se silencian los fusiles, esas armas equivocadas, absurdo, que por ese medio no se llega al poder. Es a través del voto popular que se debe llegar precisamente al poder. Qué buena esa decisión del grupo insurgente de las FARC que hayan cambiado esa actitud y que por fin entendieron que no es con las armas, sino con el voto. Que van a salir a hacer política, que salgan. ¿Cuál es el problema? Bienvenidos. Para que vean que esto no es fácil. Pero de verdad, muy animado. Qué bueno, porque no me canso de decir que muere un soldado, muere un policía, muere un guerrillero, es un colombiano. Y la mayoría, por no decir el 100%, es el hijo de un humilde campesino o de una familia muy humilde. Es un proceso mediante el cual se da una expectativa, una expectativa, si bien la llamamos de paz, es una expectativa con la cual es un respiro para el departamento del Quindío y para todo el territorio colombiano, con lo cual este grupo insurgente deja las armas, está dando un paso muy importante a lo que es la verdadera paz. Entonces, pienso yo que este es como el ánimo a los demás grupos, como el ELN, como las BACRIN, como todos estos grupos, para que podamos realmente conseguir la paz verdadera en el territorio colombiano. Si no les queda otra opción a todos estos otros grupos, que se sienten también y que lleguen a estos acuerdos. Es absurdo a través de las armas, eso es imposible, eso está demostrado que no funciona. Pero sí hay que hacer la claridad, esto que se acaba de firmar inclusive es un punto de ese acuerdo, ya se han avanzado bastante, hay que terminar todos esos otros puntos. También hacer la claridad, que el cese definitivo al fuego no es la paz, eso hace parte para lograr la paz que tanto anhelamos los colombianos. Ingeniero, como siempre, muchas gracias. Usted siempre me concede estas entrevistas y más ahora para Transmisora Quindío. Cortamente, un saludo para Transmisora Quindío y todos estos oyentes de los municipios, porque es una emisora que llega a todos los municipios del departamento de Quindío. Claro que sí, un saludo cordial a todos los oyentes de esta gran emisora que tiene tanta audiencia y especialmente los campesinos. Oiga, estoy seguro que los campesinos que eran los que vivían esta situación tan difícil de zozobra deben de ser los mascotos, todos los colombianos, pero yo sí creo los campesinos. Es que ellos les tocó vivir esa situación tan difícil, no solo que se les llevaban los hijos, las hijas, sino que llegaban estos grupos a exigirles el almuerzo, la comida, lo que ellos quisieran y pues que hacía el campesino viendo este grupo armado con fusiles, todo, doblegado prácticamente. Entonces, yo sí estoy seguro que los campesinos sí que deben de estar muy contentos con esta buena noticia, poder seguir trabajando en paz, en tranquilidad en el campo. Pero es para todos los colombianos, pero especialmente los campesinos deben de estar muy contentos con esta decisión. Esta es una entrevista del reportero Steven para Transmisora Quindío con el representante de la Cámara, ingeniero Atilano Alonso Giraldo. Muchas gracias, porque aquí la voz...